El estilo 1 de 5 Zara ha diseñado una camiseta en color negro con una escena de la película original de Dumbo, 1941. Es una pieza amplia, estilo, o versiche con cuello redondo y de manga corta. El detalle se central en la estampación frontal del elefante protagonista de la película de Disney. Su precio, 15 euros con 95 céntimos, 2 de 5 sin salir del grupo Inditex. Bershka ha diseñado una versión más juvenil también con el clásico de Walt Disney como protagonista. El frontal del crop top lleva un dibujo del pequeño elefante con las orejas totalmente abiertas. Sobre el i en gran tamaño, reza el título de la película, el nombre del dibujo animado. Dumbo. 3 de 5 en color blanco, de manga corta y de algodón. Amazon propone este modelo sencillo y simple con el dibujo de Dumbo con gorrito en color amarillo. Su precio, 20 euros con 99 céntimos, 4 de 5. Otra apuesta del grupo Inditex. Pool. Sobre él, el eslogan con el que lo presentaban en el circo, el único, el fabuloso. Dumbo. Su precio, 12 euros con 99 céntimos, 5 de 5. Las firmas de lujo tampoco han querido perder la oportunidad de subirse a la moda de Dumbo, ahora que la película de Tim Burton se proyecta en casi todas las salas de cines del mundo. Se trata de una camiseta firmado por JW Anderson para Loewe en color rosa BB con el logo de Loewe en los hombros y a la espalda. Su precio, 320 euros. También han diseñado mochilas, jerseys e incluso bufandas. Zara ha diseñado una camiseta en color negro con una escena de la película original de Dumbo, 1941. Es una pieza amplia, estilo, oversiche con cuello redondo y de manga corta. El detalle se central en la estampación frontal del elefante protagonista de la película de Disney. Su precio, 15 euros con 95 céntimos. Sin salir del grupo Inditex, Bershka ha diseñado una versión más juvenil también con el clásico de Walt Disney como protagonista. El frontal del crop top lleva un dibujo del pequeño elefante con las orejas totalmente abiertas. Sobre el y en gran tamaño, reza el título de la película, el nombre del dibujo animado. Dumbo. En color blanco, de manga corta y de algodón. Amazon propone este modelo sencillo y simple con el dibujo de Dumbo con gorrito en color amarillo. Su precio, 20 euros con 99 céntimos. Otra apuesta del grupo Inditex. Pool. Sobre él, el eslogan con el que lo presentaban en el circo, el único, el fabuloso. Dumbo. Su precio, 12 euros con 99 céntimos. Las firmas de lujo tampoco han querido perder la oportunidad de subirse a la moda de Dumbo, ahora que la película de Tim Burton se proyecta en casi todas las salas de cines del mundo. Se trata de una camiseta firmado por J.W. Anderson para Loewe en color rosa BB con el logo de Loewe en los hombros y a la espalda. Su precio, 320 euros. También han diseñado mochilas, jerseys e incluso bufandas, el estilo 3 y 33 de la madrugada H. Su precio, 320 euros. Chau.